Salió ya el disco, ¿Por qué la victoria?, en esta edición especial. Bueno, les quise poner la victoria por tantos buenos frutos que ha traído este disco a mi carrera. Desde las numeraciones, desde el crecimiento de público. Yo he visto un mujer de un público que sí, gracias a Dios, he contado siempre desde mi niño con mucho público. Pero se sigue aumentando más y más. Hay artistas que de modo van creciendo, vamos perdiendo hasta la década, porque ya quizás no está en esa generación, ¿verdad? Pero yo, gracias a Dios, me han tenido, por los que siempre me han seguido, más con generaciones nuevas que se han involucrado en mi música, desde niños hasta un poquito más adultos, ¿verdad? Y hemos tenido un mujer increíble con este disco El Patrón de la Victoria, tanto en las ventas digitales. ¿Cuán importante o cuán eficaz ha sido la Internet, la red subenética, para tu carrera ahora en estos momentos? Pues mira, gracias a Dios, a través de la Internet, pues, lo que para muchos ha sido dañino, para mí ha sido un beneficio, porque yo, realmente, lo que he hecho es siempre tratar de educar a mis fanaticadas a que apoyen el producto. Como yo siempre le digo, el que da por gracia, recibe por gracia. Y está sembrando en alguien que sabe manejar lo que le dan, ¿verdad? Yo creo que a veces es un poquito peligroso cuando tú siembras en alguien del cual tú no sabes lo que va a ser, ¿verdad? En este caso, mis fanáticos saben que donde siembren en mí, cuando yo vaya a un espectáculo, lo que van a ver es que son unas presentaciones de altura, cuando compran un siderito al bambino, no me van a escuchar una pista que quizás se la escucharon en otro lugar. Siempre estamos reinventándonos todo el tiempo. Gracias.